A ver, el azafato, el azafato, mira el azafato, sí señor, sí señor, sí señor, el azafato. Dice los movimientos que pedían, más o menos, y bien. Estaba un sobrino mío al lado mío, en el asiento de al lado. Empezaba la segunda parte, vino una chica allí a mí, diciéndome que me había tocado un viaje, un vuelo. En ningún momento nos esperábamos que nos tocara ese viaje. Nada, que no nos lo creíamos, yo ni me movía del asiento, el que se moviera era mi tío. Él solo ya se ponía a hacer los pajaritos y todo. Viniendo a Mestalla, 50 y algunos años. Ya digo, he estado en portería norte, sur, y bueno, arriba, en todos los sectores de Mestalla he estado ya. Con los años que lleva en el club, perteneciendo al socio, sí que ha sido una sorpresa bonita. Posiblemente vayamos a LIMS a ver el partido de Champions. Lo que más ilusión me da es ir a ver un partido de Champions fuera. Nosotros lo que queremos con este regalo es seguir al equipo y disfrutar con el equipo. ¡Amo, Valencia! ¡Amo, Valencia! Gracias.